¿Trabajo con mi mente? Si, no es trabajo en mi cuadro, pero acá hay que quitar esa cosa. Exacto, entonces, no es de pinga, 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 es de... Entonces, ¿y cómo lo voy a decir? Tipo, como que él me lo está dando como para que para él quitarse ese problema ya que Brian estaba haciendo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a decir? No.